¡A ti que me diste en tu vida, tu amor y tu estación! A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio. A ti que peleas, que corruñas y en tu vientre, en tu casa y en cualquier lugar. A ti los aprezca de abrir, a ti mi mujer quiero vivir. A ti te dedico mis besos, mis hermos y victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi hermana y mi siguiente, a ti mucha hora y cansancio. A ti mi amiga constante, en todas las horas. A ti mi hermana y cansancio. A ti mi hermana y cansancio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!